Hola, mi nombre es Mateo Arias Rocha, soy de Bolívar, Santander, al sur del departamento de Santander. Estudio Ingeniería Civil en la Universidad Industrial de Santander. ¿Por qué la UIS? La UIS es la universidad de las oportunidades. La UIS es la universidad con un gran compromiso social y es la universidad de todos. Decidí ingresar a la Universidad Industrial de Santander por lo que me ofrecía. Ella a mí me dio la oportunidad de realizar mi proyecto de vida, de venir acá y realizar mis sueños, y porque siempre soñé con entrar acá. En esta universidad no te formas solo para aprender cosas y memorizar cosas de los libros, te forman como persona. Tú aprendes mucho de cómo es la vida y de lo que está afuera, porque de aquí quieren que salgas como persona a impactar el mundo y no solo que lleves conocimiento, aquí se genera conocimiento. Pues entonces la invitación es a que se acerquen. Esta universidad es pública, es para que todos estemos acá y aportemos. Es para que desde acá podamos crear sociedad. Ciencias de la Universidad de la Universidad de Club de México. ¡Gracias! Gracias por ver el video.